Aló, buenas noches. Aló, Carmen. Sí. Carmen, ¿cómo estás? Te habla el papá de ***, ¿sí? Tú eres la mamá de marido ***, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? Mira, es que me llamaron del colegio *** y resulta que ha bajado el rendimiento académico. Me enteré que se vuelve de clase. Y lo peor es que aquí he llegado a la casa y he encontrado que está encerrado en el cuarto con tu hija. ¿Con mi hija? Sí, con tu hija. Entonces, no es la primera vez, incluso me han dicho que él también se encierra allá en tu casa. Y tú no dices nada. No, no, no. Señor, señor, mantenga la calma un momento. Hablemos como personas civilizadas porque en estos momentos acabo de llegar de mi trabajo. Tú no me puedes dar la noticia que mi hija va a ser encerrada. Se nota que tú no eres una mamá responsable porque hoy también me dijeron que *** y tu hija han bajado rendimiento académico. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no soy de mamá responsable? O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que más bien tú eres el país responsable, eres algún alcohólico, quién sabe qué? A mí me hace el favor y me respeta porque tú no sabes cómo crío yo a mis hijos. Los hijos son el reflejo de los papás. Y mínimo, tu hija es así porque tú eras así también en los momentos. Mírate, hijo de ***. Me hace el favor y a mí me respetas, oíste. No, señora. Me hace el favor y me respetas, oíste. No, aprende a educar esa hija, esa hija suya, que lo que tiene es andarte volando. Vaya, más bien, más bien se procura amarrarlo, oíste, que tiene que ser algún perro sucio, algún arrastrado. Me hace el favor y conmigo, ¡no te metas! Me ha arrastrado. ¡Ah, me estás colgando! ¡Pérate ahí! ¡Oh, mística! Tu hijo es una porquería para mí, hija. Vaya, porquería. ¡Porquería usted! Me hace el favor y me respeta. Mira, porquería eres tú, huevo muerto, que tienes que ser enojado. ¡Me respeta! Me respeta. No, no, te voy a decir una cosa, como tú le hagas el capreñá de mi hijo, allá te la pongo. ¡Ah, me estás colgando! ¡Pérate ahí! Pero buenas noches. Mira, estoy hablando con esta señora. Mira lo que te estoy diciendo. Es que pásamelo, pásamelo. No, 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 te lo voy a pasar. Es que cuando viene a mi casa viene a hacer tareas de gente. No, te lo voy a decir. Mira, no te quiero ver más con esta... Aquí no lo quiero, aquí no lo quiero. Ese pedazo de mierda que en mi casa no lo quiero. Me lo respeta. Tu hija es una mujer muy bonita, muy decente, con buenos valores, para que venga a meterse con un cabalero arrastrado. ¡Valor! Sí, claro. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, tu hija es una hija de valores, porque valor sí tiene para meterse en el cuarto y se raza conmigo. ¡Eso sí tiene valor! ¡Eso sí tiene valor! ¡Vaya, loco! ¡Vaya, loco! ¡Ah, me estás colgando! ¡Pérate ahí! ¡Oh, mística! Aló, buenas noches. Mira, pásame, pásame a alguien, pásame a alguien que sea persona, no una bestia como tú. ¡Mi amor! Con esa boca sucia. Pásame una persona decente. No quiero hablar con usted. Yo te voy a pasar a nadie porque tú te estás llamando a mí y te la vas a arreglar conmigo. Pásame una persona decente. Tengo la ch*** bien puesta. Yo sí tengo la ch*** bien puesta para verme contigo. No, esta gente. Ojalá. Y te pudras en el infierno. Pásame una persona decente. Póngame de 57 hectáreas a tu... ¡Que yo no quiero hablar contigo! ¡Pásame a gente decente, ve! No te voy a pasar a nadie, desgraciado. Lástima que me fuiste aquí con mis pelados, ¿oíste? ¿Sabes una c***? ¿Sabes una cosa? Y no llores, mami. Y no llores. ¿Por qué estás llorando, mami? ¡Déje de llorar, c***a rica! ¡Usted no es marica! ¡Mejores cosas hay! ¡Usted va a encontrar mejores mujeres que esas! ¡Mejores mujeres! ¡Ay, mi amor! Vea, señora, yo con usted no quiero hablar más. ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Yo con usted no voy a hablar más! ¡No! Ahora vamos a ver que me llama. De la radio que tiene, ahora vamos a ver que me llama. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Viste! ¡Ah! ¡Me estás llamando, irresponsable! Espérate ahí. No te voy a contestar todavía. Vamos a desesperarle un ratico ahí. Vamos a desesperarte, vamos a desesperarte, vamos a desesperarte. ¡Aló! ¿Por qué me huelgas? Señora, yo le dije que con usted no quiero hablar. No quiero hablar. No, es que no quieres hablar. O sea, tú a mí que me cierras y yo que te vuelvo a llamar perro. ¡No! ¡Señora! Me dañaste la noche, me dañaste todo. ¡Señora! ¡Me pasa alguien decente si no! ¡Señora! ¡No voy a seguir hablando con usted! ¡Ya tiene mi marido para acá! ¡Viene mi marido para acá! ¡Páseme alguien decente! ¿Tiene alguien decente ahí? ¡Levante! ¡Yo con gente boca sucia, no! ¡Vaya boca sucia, tú! ¡Eres un t*** sucia! ¡Bocas sucia! ¡Hablamos! ¡No hablo con usted! ¡Hablamos! ¡Pare de valorar! ¡Ya me vuelvo a enmarcar! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me estás llamando! Espérate, ya te voy a contestar de una, porque esto está caliente. ¡Aló! ¡Señor! ¡Ah! ¡Otra vez me sigue, ¿verdad? ¡Señora! ¡Ya le dije que usted no quiero hablar! O sea, entiéndalo. ¡Usted es bruta! ¡No sabe ni siquiera con qué mierda estás metido! ¡No! ¡Es que ya yo sé! ¡Es que ya yo sé con quién se metió mi hijo! ¡Con una familia nada que ver! ¡Te voy a partir esa boca de Dios! ¡Sabe una cosa! ¡Lleguen! 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 ¡Lleguen a mi casa! ¡Anote la dirección para que venga y lo diga aquí en la cara todo eso que está diciendo! ¡Anote! ¡Dímelo enseguida porque no quiere porque me ve muy alterada! ¡Dímelo, dirección! ¡Pásame el papelito ahí! ¡Mira, ya llegó hasta mi marido! ¡Pero le voy a decir! ¡Boca sucia! ¡Y le dice también al marido suyo que se lave la boca! ¡Que yo no quiero que hay gente con la boca sucia como usted! ¡Pásame el papel aquí! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Anote! ¡Anote! ¡En la noventa! ¿Noventa qué? ¡Noventa! ¡Noventa punto cinco! ¿Qué noventa punto cinco? ¿Eso dónde queda? ¡Dime un punto de referencia a la tienda! ¿A la qué? ¿A la ferretería? ¿A qué? ¡Dime algo! ¡Punto de referencia! Temprano el más bacano. ¡Olympic Estéreo! ¡Botate el chupo! ¡Caíste! ¡Desgraciado, perro! ¡Desgraciado! ¡Tu madre! ¡Oíste! ¡Muérete! ¿Aí viene a quien te mandó a hacer esta pega? ¿Quién es tu misma hija? ¿Quién es tu misma hija? ¡Ay, desgraciado! ¡Mira, viste! ¡Desgraciada, viste! ¡Me deja ni alterada hasta la comida! ¡La deja ahí hasta los espaguetis! ¡No, no, no! ¡Queda mal! ¡Me va a dar una diarra! ¡Votaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces! ¡Cachón te digo de todo! ¡Porque puedes ser el Kim! ¡Votando al Chupo! ¡En Olímpica Estéreo!